Oh, recién me acuerdo que iba a cambiar la gorriada Ah, ya está Espera, voy a ver si está haciendo el audio Y me voy a cambiar la gorra Suena como un pedo eso Si sale el audio, ¿no? Ah, estoy Hola, hola, hola Si sale el audio, pendejo Ah, estoy Hola Si sale, pendejo No me quemé Igual está prendido el otro micrófono Por si acaso si hay Si hay espíritu chocarrol No, 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 no ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo nos pone vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no No puedo Que me has robado el corazón No me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no me queda nada más, no me queda nada más. No puedo. Y este es tu grupo. Y recién me doy cuenta que esta gorra tiene unas manchas que quedaron de pintura, no sé qué, no sé a dónde mierda fuimos al carnaval ya. Es cierto que tengo que medir, tengo que medir mis palabras para que no me bloqueen. Tabito López. Feliz día del tomador. Está tonteando ya. No mames, pendejo. Espera, escucha. Hablando de tomador. No, este me hace acordar del negro. Este entramos con Luis Colombiano. Y era... Y era la pega. Me gusta mamá entrar, cuimba, dijo. Con este tema que con Cumi al Mar adentro. Uh, Cumi al Mar adentro. Borracho, así me llaman, se burlan porque tomo por Luis. Que tomo por Luis, dice nada. Bebé. Las penas que recorren por mis pen... Shh, aguanta que le tengo que mandar mensaje a las tóxicas. No encuentro la manera de arrancarte muy dentro de mí. Estoy en vivo, pendejas. Y tomo para olvidarte. Y le acabo de mandar un mensaje al que me hizo llorar una vez en vivo. Que pendejo como anda ese tema, hijo de la genialada. Para la mujer. Se dieron cuenta que desbloqueé la página. Que hijo de... Yo sé cómo tengo que hacer para que no me desbloqueé. En realidad esto es para yo ver bien cómo me gorrean antes que me gorrean. Porque si no, no me doy cuenta. ¿Cómo andan? Acá me ando yo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Llamaba para saber Cómo te va Sin Luis Este tema que no se llama Hola, ¿cómo estás? Quisiera, dice. Ya quisiera. Si es que a ti también Te dan ganas de volver Y en tu cama Por las noches Necesitas mi calor Los espíritus chocarreros también pueden hablar o no? Si pueden hablar Las voces en off ¿Quién era que... El Edu había dicho, ¿no? Que podría ser una voz en off, ¿no? Habla, pendeja Quisiera Quisiera No, acá es seña Que me digas si extrañas Igual que yo Todo ¿Y este? Fuego negro Que grande Marifer Yo te agregué al grupo Pendeja Salud para Cafayate Salud para Juancito Le des más Ahora voy a empezar A bajar un poquito El tono ¿Por qué eres loco? Está un poquito No hablaba ¿Cómo anda el Daro? ¿Cómo anda con los vivos a full, eh? Si, niña, no hay que hago esta hora Todo es mal Pedo que... Que Santiago No es de guardia Mira ¿Qué dice? La... Cero grado Y nieve a full Si, por eso me conecta... Ah, bien ahí Bien a Marifer Saludos para el Daro No me gusta el tema Che, pendejo Compartan, pues Hace frío Que estoy lejos de casa Para el Daro Que está en la... Con Chinchina Hace tiempo Que soy sentado Sobre esa piedra Yo me pregunto Para qué sirven las hierras Tengo un cuete En el pantalón Y a la quemame Y vos es a Sanfría Como la nieve En el rededor ¿Cuántas tocas del Finde? Por ahora No, me voy a tocar Infinidad de veces Pero con la banda voy a... Con la banda Con el zurdo ahí Tres el sábado Y si Dios quiere Llego a manía A las cuatro de la mañana Enrique Vázquez Saludos desde Orán Saludos para Orán Un tema de Arlequín Oh, eh Qué tema ese Bebiendo la grima Voces a San Blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Tenés razón ¿De qué vamos a hablar? O hablamos sin saber Pensé que le metí a Play Ahí Mira Mira Por Noku Ojalá Diosito te escuche Y llegue a las cuatro En una noche Oh Una vez le metí ocho En la noche Ocho tocada Hijo, no Tampoco es que Oh, tampoco es que me ¿Cómo? ¿Se toma o se come? ¿O se come la muña muña? Te la ponen ahí En el Y arranca Ya no he embrujado Te juro Tú y hermana No me echó Acá Y ella Claro Porque ella se ha casado Entonces Ella no se toca Solo Pues No, ñaño Con A ver, che Seiche ¿Qué dice? Esperá Dice Vayan al divino Sale grabación Eh, ah Bien ahí Bien ahí Tirando De paso Tirando publicidad Que hijo de la Al divino A puerto divino Eh, van pues Salud a la familia Arias Allá en Orán Cha, bueno Algo Algo iba a hacer Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Ya sé cuál es la consigna Ya sé cuál es la consigna Faltaba el nombre de la secretaria Esa es la consigna Chingada Es cierto, ¿no? Kimi Así va a ser que no Mickey Mickey Mouse Floriciendo ¿Qué pelotas? Me iban a bloquear de vuelta Ya sé cómo tendría que hacer Tendría que tener Este 29 páginas Aparte Cosa de que Si me bloquean 29 días En una Agarro la otra Si me bloquean 29 en esa Agarro la otra Y así, así, ¿ves? Total no pasa de 29 días ¿Qué dice? Así como tenés Claro Vense así como Ay, mis suegras Me podrían prestar Buena Buena esa, ¿ves? ¿Se escuchó la voz, pendeja, eh? Se habla familiar A ver Ahí sí Ah, ¿sí? No, sí se escucha, hija Es que está hablando muy lejos Ah Ay, espera, ya te subo el volumen Ahí está Ahora habla ¿Qué estás haciendo? Estoy mirándolo ¿Qué dice? Tome motecito de muña Ah, se toma Ese tema Ah, sí, de bandazán Ese mate seguro Esta sopa Los pucheros Están apareciendo No, amigo Son yuyo Son, eh Amarre Bebiendo lágrimas Te juro que es muy duro Vivir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Tan lejos de mi vida Hoy que no sabías ¿Qué? ¿Sabés qué tienen las tóxicas? Que las tóxicas te reclaman Y después cuando vos le avisas Te vuelven a reclamar ¿Por qué no le avisas? ¿Qué haces ahí? ¿Ah? ¿Ejemplo? Por ejemplo A ver Ah, la Noe Por ejemplo La, no La Lorena no La Dani Que ni bola ¿A quién más le manda? La Sin Oh, ahí está la peleadora Me peso No me quemé No me quemé, hijo No me quemé, hijo Mira, eh Hierba de Ya hace dos semanas Seca del sol, hijo Y encima hoy llueve ¿Cómo no va a estar flotando? Pues Usted porque Es tarde a la noche Deféndeme ¡Ah! Deféndete vos solo, pelota Ay, están todas las chicas para defenderte No, no hay nadie Se fueron a mí Deben estar haciendo el delicioso Es que sí Pues es que lo amerita, Lía ¿Eh? Está linda la noche Para ver Netflix, ¿no? Ajá ¿Vos ves Netflix o YouTube? Eh, las dos cosas Ajá Necesito un esmar Algo ¿Vos vio a la secreza? Uh, entro Rodrigo Viva ¿Cómo anda? Chang Guay sí o no Ahí se Espera Soy muy sordo Ahí va Y el volumen, ¿viste? Yo porque Soy sordo Esto es Esto es Sobrepeso No sé si me acuerdo mal Pero en Cafayate Había un grupo que se llamaba Sobrepeso No sé si Escuché mal O eran los vagos que jodían Pero yo creo que sí Escúchalo ¿Seguro? Te juro Te juro Te puedo jurar por Por el piano No te lo puedo jurar Vos le decís Hola pía ¿Cómo estás? Che Nos vamos mañana a la casa A la Lore, ¿no? La Lore se gana un Fernet Vos le decís Eh Yo Voy a tocar A las dos En tal lado Son las tres Y quince Le pregunta si fue ¿Ah? Y te responde ¿Y por qué no ha dicho Que ha Llegado? Pues Clásico No lo entendí Lo leí para la mierda Perdóname Fijón Es que Tiene voz Conocida La Secreis Venturita Tenés CD Tenés CD Tenés CD Ventura Vos Secre Casi dice el nombre No Secre No, no Decía el nombre No No va a decir el nombre Si no, tu marido No va a decir el nombre ¿Era muy tóxico? No, nada ¿No? Ninguno de dos ¿Celoso, nada? Nada, ninguno de dos ¿Lo has gorrido alguna vez? Nada ¿Te portas bien? Muy bien Qué grande Casi nueve años Bueno ¿Ah? Casi nueve años Y bueno, viste Yo también conozco No, yo conozco una Que como doce años Se ha portado re bien La engorrió Y lo empezó a hacer acá Con todo Pasa que no Y ahora se conoce todos los bailes ¿Quién? Ah Ah, alguien de por ahí No la quememos pues No la vamos a quemar a mi prima Tampoco, tampoco Ah ¿Pero cómo le va a decir el nombre? Si ya sabemos quién es No, no estaba esperando que digas el nombre Y para el más dulce Upa Esa voz, dice Enfocala No, no la puedo enfocar, hijo Es que es la gracia No sé si ustedes vieron En ATC En aquello ¿O no? No sé En aquellos En aquellos tiempos Claro que vos sos más chica Pero en aquellos tiempos Cuando en ATC Había Tropicalísima No sé si ustedes vieron Que O busquen algún video Había Hacían Hacían el escenario Y al costadito Había una pantalla así Media ¿Cómo puedo? No sé No una pantalla Ah, ya sé La comentación Se veía la silueta De la bailarina Que bailaba detrás Con una luz Bueno Esto va a ser así Que dice A una amiga Le decían ATC Uh ¿Por qué? Decimos Ya Decimos ¿Por qué? Le decían Me voy a quedar con la intriga No me voy a quedar con la intriga Figo Decime ¿Por qué? Le decían ATC Encima el figo La conoce Esa persona Que acabo de No, no Acabo fijo Le decían ATC Porque era Era a cualquier hora Y en cualquier lugar Ajá Preséntame a tu amiga Dices Con ustedes La secre Decirle algo A la gente Siglo XX Cambalacho Yo creo que Quizás nos cruzamos Con Con el pingüis Sí Ustedes son de la noche ¿No? Vos también Sí, pero yo voy a tocar Ustedes van a bailar Hijo Te tenés que hacer Músico También puede ser Sí Pero ya Ya sos difusor Ahora Así que Métale adelante Mira que Sin creer ayer La Cintia ¿No? Sí Así que ya está Ya tenés una tarea Como para lo que hacías Pero ahora ya potenciado Igual te haces cuenta Que ya es tu página ¿Qué es lo que hacías? De compartir las cosas Los chicos ¿Ves? Entonces ahora la página Che, soltera Dice Casada, juntada ¿Qué onda? Mandala al sur Dice Ah ¿Conocés el sur? Sí, ya fui al sur Tengo mi hermana ahí ¿En dónde? En Ushuaia En... Ah, mira el Daru También está en Ushuaia Daru Ahí está la cuñada Daru ¿Cómo la... ¿Cómo es? De la... La hermana O la cuñada ¿Cómo era? Bueno, algo así Daru Tu cuñada está en... Ah Tu cuñada está en el sur también ¿Cómo es que se llama La que... La que gusta de mí? Ah, la que... La que yo hace un momento Yo... ¿Está buena la que sigue gustando? ¿Quién? ¿Quién? No, ya me quedé callado Che, dice Amigo, a ver Los músicos tienen mucha plata ¿En serio? Jurano Yo no soy músico Entonces, curao Un beso grande para Miriam Saludo, Camposanto ¿Cómo anda, amiga? Estamos hablando macana Acá me están haciendo hablar macana Porque está la secre El que le adivina el nombre A la secretaria Si va a ganar Ayer va a usar Esa de hace dos semanas Todo el sorteo acá Y no, vamos a sortear el chancho Entró Angie Angie Soy de Tucumano Siempre me equivoco ¿Cómo es la cosa? Mariela ¿La secretaria se llama Mariela? Sí, espera Que le está dando al trago No Ahí está el Davicho Davicho ¿Sale videazo o no? No, no se llama Mariela ¿La hermana de la Cintia? Claro La hermana de la Cintia La La Marian No No se llama Mariela tampoco Ah, por la voz decían Era el que decía Que tenía la voz conocida Ah Igual Figo La hermana de la Cintia La Marian Es la mujer Del Ariel Ojo Sobredosis Obvio Obviste el domingo Tenemos video Esa El que avisa No traiciona gente El domingo En realidad ¿Cuándo lo vamos a sacar Flaco? Cuando lo termine Edita yo, ¿no? El mismo domingo A la noche Lo subimos Hijo Soy casado Solo pregunta Ah Bueno, sí Tiene razón No, pero por si acaso No, no es la Marian No es la Marian La Marian debe estar ahí Gracias a la chica de Carisma Que entraron al vivo De hace rato, ¿no? De la magia Yo creo que tenía que hacerle Difusión también a la chica Podría poner, ¿no? Ahora un tema Esos temas Esos temas Va del enganchadito Se los grabé yo Ahí en la casa del Ariel Se los grabamos juntos Estuvo muy bueno Pero como ya dije De hace unos años atrás Hay que tener mucha paciencia Para grabar Y yo ya no tengo paciencia Así que prefiero decirle No Escucha eso Ya estoy viejo Ya estoy viejo Sí, ya está Ni la No renego con mi hija O renego con músico Escucha Tenés razón, flaquito Todo depende de mí Y mi dependencia Dice que el domingo a la noche Se sube Ponle un tema de Noah Ay, amiga No me va a hacer No, hace bloque De vuelta a la página Te lo debo al de Noah Noah A ver, busquemos otro tema Parecido al de Noah Me inclino por el de Willmar Vamos por el de Willmar Mónica y Julieta Carisma Willmar o Wilson Willmar Para ti Eso se va a poner Poner algo de canela ¿Cómo te gusta hacerme sufrir No, pendejo? El flaco de habicho Llega acá Para ponerme canciones Y para hacerme llorar No, mames Saludos, craño, teman Va Canela después Saludos para Tiki Toramayo Saludos para los panaderos Saludos para todas las tóxicas Que no están entrando Y después me reclaman ¿Por qué no les aviso? ¿Qué era? Después del vivo Te reclaman de nuevo Me reclaman Hasta, no sé Hasta en los sueños Oh Algo de eso eres tú No vales nada Eres como tronco Ah Sí, 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 sí Sí, sí, sí El ejemplo de las tóxicas Te juro Ay, Dios Odio los tóxicos O sea que yo me odio Me odeo Me odeo y me desprecio Y no me aguanteo Y aunque lo riegue no brota Por eso negro te ruego En mí no pienses más ¿En serio? Qué grande Flaco Viene ahí, flaquito En mí no pienses más Viene ahí Saludos para Claudio Copa Es un montón que no lo veo Claudito Copa Si llegas a reconocer esa voz Por favor te lo pido Que mantenga en discreción Así como sabíamos Lo del Zodíaco Por favor mi ñaño Ese tema me suena Como a Mariala del Barrio Marimar Quiereme No sé por qué pero Que me perdonen las carismas Pero este va para mi amiga Marifer Escucha No seas mala hija Como a ver ese tema Como no es vino esto Mañana nos vamos a la Casa de las Lore Estamos todos invitados Todos ustedes que están ahí Vamos a la Casa de las Lorena Porque el Fernet es de un litro No, de 700 y pico ¿Cuánto vale? Como 10 lucas vale uno Cambialo Cambialo por dólares Marija Ah, decirle que el otro año Bailo en la Hollywood Sí, ella sería Qué malo, ¿no? Qué malo Qué grande, Claudito Gracias Claudito Por compartir Estaba soñando cuando ella apareció Claro Claro, pues se quema sola la mina Esta, pues Es que ponelo ¿Por qué me quemo, no? Te quemas, pues, hija Por lo que pone los videos en el Estado, pues Y te revisa Che, Claudio Que dice que también le ponga me gusta a las publicaciones Únicamente a los Estados, pues No se vale así Después el marido le reclama Ay, qué onda ese, dice Tenés razón, ya es viernes ¿Cómo van a Lucianito? Lucianito Colque Sos el primer convocado para el próximo video Así lo dijo Vamos, Lucianito Colque Saludos para Lujuria Me encanta el nombre de tu banda, ñaño Lujuria Tropical Es como un hemorragia Es como un... ¿Cómo se dice cuando hay muchos haciendo eso? Como una orgía Yo tendría que llamarse la orgía tropical ¿Qué va a pasar cuando hagas la juntada de los chicos del Whatsapp? Me están fallando todos Porque la vez pasada la Mimi tiró el palo ahí de que nos junté mató a Matt Mate encima Ah, ya sé Ahí estuvo el error Era para tomar mate Ahora sí, era para tomar alcohol Estábamos todos, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Seguramente que sí Para el alcohol están todos Dice Por sí o por no Tomamos vino No veo por qué no No quiero que me amenacen Pero él sabe quién lo puede amenazar A ver Ah, sí Dice Clau Dice si vos sabes quién te va a amenazar ¿Cuál de los 48 tóxicos que tiene? La SEC Que mande por privado, por favor Porque si no Porque si no yo creo que lo va a quemar Espera ¿Cómo me pidieron? Solo se cosecha lo que se plantó ¿Así era? Así decían, ¿no? Sí Por eso me dicen que me gusta canela Escucha Ojo, ¿no? Canela No el otro grupo, ¿no? Canela Acá, el Pulguita Eh, gracias, el Pulguita Pulguita Ahí en la magia musical Puse ahí el sonido continental Que grande Salud para el Pulga Músico de la concha Bien ayuteñano César Cruz ¿Qué vamos a tomar? Quiero saber ¿Por qué terminó Nuestro amor? Quiero saber Si he buscado en ti y en mí Romper rutina y cambiar Dime mi amor ¿Cómo la acción? Saludos para la mina del Maui Desprezo y rencor Si alguna vez procuramos ante Dios Morir amándonos Oh, menos mal que no estoy escuchando el Edu Edu del Izquierdo Dime, 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 dime Quiero saber Qué buen tema Porque nuestro amor se terminó sin querer Dios lo bendiga a quien pidió ese tema Por favor Qué buen tema Dime, 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 dime Hola, es pendejo Me quiero saber Porque nuestro amor se terminó sin querer Por favor tratemos de volver a empezar No se puede volver a empezar Y no voy a poner fuego negro Y nuevamente Para enamorarte Y gorriarte Y dejarte Juego negro Juego negro No vamos a decir Oh, si no me van a bloquear de vuelta No voy a decir nada Saludos Folguita Damos todo No puedo, viste que no puedo Es que esta gente colabora Nuestros sueños han quedado atrás Se me ha acabado la ilusión Ya no te engañes más A ver Este es el tema donde yo hago la mímica de los Escuchá los teclados esos que van atrás A ver Decirlo también a la secretaria Si quieres el viernes Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo Sin ninguna condición Si para ti nuestro amor no importó No te lo voy a reprochar Lo podré soportar No lloraré, resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas Mi vida entera romperás No lloraré, resistiré Aunque me muera de dolor ¿Por qué pides eso tema, culiá? ¿Ve cómo estás, culiá? Si ya no estás, si hoy te vas Mi vida entera romperás Elipse Oh, cuánto mescabio Cuánto mescabio, amor Va, ya Es una armónica No mal que aclaraste, eh Eh... Bueno Cuánto mescabio ¿Cómo no es vino esto? La piel se me eriza Al recordar esa sonrisa Las publicidades En ti Baja un cambio secreto Ese es para la magia ¿Qué ha pasado? Que lo borrian Uh, ya ha roto ¿Qué era? Ah, la frase Brumas Acá pasamos Mis abrumas Miento de cam No se ama Que no te tengo querida Aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya es viernes Cuando me cambio Me falta todo Ah, este chingo en un chatamen anda ahí por canela Ah, no sé yo, eh No sé yo, no Hay que avisar No traiciona, hijo Tenga cuidado ahí, eh Salud para Dante Ibañez Salud a David Choque Me gusta ese apellido ¿Querés agüita? Me gusta ese apellido Uh, ya quedó Ñaca Había serpiente Este, me gusta ese apellido Porque mi alfón también es López Choque Escucha eso Para Claudito Compa Y para el Nico Aramayo Odio los músicos Chaja Dice No te escucho Báilalo Báilalo ¿En serio no se escucha? Si está saliendo amiga Por favor Tené cuidado Con el celular Miriam Miriam Hace para atrás Y vuelve el vivo Ay, pero soy un carnero, ¿no? Porque si no me escucha ¿Cómo me va a seguir las instrucciones? Ay, Dios A ver, pásame el celular Si la llamo Espera Che, Bo ¿Con quién me andas yendo acá? Un mundo más ¿Quién iba a creer Que fuéramos tú y yo? Miriam Hace para atrás Y volve Porque si está saliendo Y estamos con el celular Y si se escucha Ya hice unas palabras Alusivas Se ve Que puede hasta tocar Soprando con los vientos nuevos Llévame A la magia del momento De la gloria Donde los niños de la mañana Soñarán Los años que vendrán Llévame Llévame A la magia del momento De la gloria Donde los sueños de los niños Cambiarán A la humanidad Oye, chico Mueve tu cu y tráelo pa' acá Arriba las palmas Palmas, arriba Llora corazón Así que buena que va Agrupación Candela Candela Ven Vamos a hablar Quiero saber Que está pasando Cuando hacemos el amor Yo te siento muy distante Y al besarme no respondes como antes Saludos para San Lorenzo Y para Cerrillo Que gorriada nos han pegado, ¿no? Sí, tú tienes razón Me dijiste escondiendo la mirada Otro año en tu lugar Que me está haciendo olvidar Y que hizo que me olvidar de tu amor Te has quitado la máscara al final Y he podido ver bien como tú eres Y esta noche entre estas cuatro paredes Y lloré por ti Y lloré por ti Y lloré por mí Y por nuestro amor Sale el audio Vamos Saludos para Claudito Compa ¿Qué ha pasado? Se fueron, ¿no? Los temas Hija, ya son la una y veinte Yo pensé que era la una La doce y media ¿Qué ha pasado? ¿Viste que tenías razón con mi teoría? Eh, puede ser Igual no comentó nadie, ¿no? Tú, va A ver Ajá Exactamente Chalemos con los males influencias de esto ¿Qué dice? Che, amigo Gabriel ¿Pone el tema de Gastón y el Grupo de Santa Fe? O si no, el Grupo Guinda ¿Qué tema de la Grupo de Santa Fe te gusta? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Y de Guinda? El embrujo El embrujo salta al derecho del autor con todo El de Guinda Pero Ese le gusta Y ahí lo voy a poner Ya que está el pingüe Me preguntas a mí Y pone el que te gusta No, no, no No, pero yo te pregunto Sí, yo Sí, sí, sí Este es mi programa, hija Después vos transmites de tu programa, pendeja Como chuponcito Ah, mira qué Es mi chiste Ah, no Pero No, 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 no En la otra página Mírala Mírala Quinta Quinta Sentimiento Calidad Todo Todo veo triste Desde que partiste Perredí mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron Que triste Es mi vida Ya no estás aquí Solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen Deja la tristeza Que triste Es mi vida Ay, triste Me llama Del triste Ay, amor Porque te fuiste Vivo en penumbras No me alumbra El sol Vamos a la vieja Confiable Sí, vamos Para sufrir Con más fuerza Dice Salud para mi amiga La Miriam Mi amiga Miriam No es tóxica A ella tenés que preguntarle Si se nota la diferencia A ver Miriam Usted que me está escuchando Usted que sabe tanto Las chicas son tóxicas Vos sos celosa ¿Sos celosa De tus amigos? No ¿Antes? ¿Hace mucho? Menos ¿Menos? ¿Ni boli? Menos Te lo gorro nomás Ah Pero si supiste De algún amigo Que lo estaban haciendo Ahora de noche ¿Le dijiste? ¿Te enteraste? Sí, me enteré ¿Le dijiste? Sí, también ¿Te hizo caso O no te hizo caso? No No te hacen caso La verdad O después vuelven ¿Viste? Y vos quedás Está amarga No, sí pasa Sí pasa Sí pasa Ay, cómo le gusta Sufrir Nunca me dijo Que me gorrió Ni ella la sabía Ahí hay un amigo ¿Quién? Eh, Claudito Copa Dice ¿Yo? Cuando iba A la F Fleming ¿En serio? Que cuente ¿En serio? Que cuente bien la historia O la puedo contar yo acá, ¿no? Che, Copita A ver si Claudio quiere Copita, ¿crees que te llame Y charlamos un ratito? ¿Está Está Está sin hacer nada O está Haciendo O está Después del delicioso Está Escuchándonos Saludos para Héctor Serpa también Eso, saludos para Héctor Serpa ¿Entró? ¿Ahí entró? No, no Los primeros que empecé a escuchar Dice Maxi Guaymas Necesito un batero para mañana, viernes Ah, ¿qué opina Claudio Copa? Llamá por WhatsApp No, llámalo de una No, no puedo llamar por WhatsApp Este celular no sé qué onda Pero no sé Yo tengo acá crédito ¿Te puedo llamar Claudito así charlamos Y le pasa Sacamos el cuero Total, no hay nadie No, no, ¿qué más? Avísame así Yo te llamo por teléfono Yo sí tengo tu número El mismo número de WhatsApp Que el número de teléfono De línea A sorteo al chancho No, ya te dije Hijo Que todavía no se deja A sorteo a mi prima ¿Qué hace Claudito? ¿Estás o no? ¿Te llamo o no? El mismo El número de WhatsApp No, es otro Ah Bueno, mándame ahí Mándame por WhatsApp ¿Qué número te llamo? Va así que querés que te llame ¿No, mi ñaño? Capaz nomás que está No lo dejan pasar el número quizá Capaz que está ocupado Y no Yo sé que por ahí está Ahí te hago la llamada perdida Bueno, dale Dale Dale, ahí te llamo ¿Qué mierda iba a ocupar? Este Perdón No, por eso no me pueden bloquear No, ya sería el colmo Ya De Facebook sensible Che Yo tengo el mismo número nomás Claudito, ¿no? Mi señora todavía no me No me Me ha quitado todo El auto La casa Los campos Pero el número de teléfono Todavía sigue siendo mío Aguanta Aguanta Claudio Copa No me estaría llegando Hijo Espera Seguimos con Ahí está Bueno ¿Vas corta? O te respondo ahí Ahí está Ahí te llamo Menos mal que este chango No tiene privado El otro día me llamaron En privado Yo sabía que era el prestamito Así que por eso no le respondí Ñaca Ahí está Espera Ahí está Hola Susana Tenés que decir Hola Gabrielo Hola 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 Pendejo ¿Cómo andás? Hola Ahí está ¿Se escucha? No No va a decir que no se Escucha Ñaño ¿No se escucha? ¿Me escuchás? Yo si te escucho ¿De Diego ¿Me escuchás? No No me está escuchando Ñaño No me está escuchando ¿No? No Espera Espera Bancame dos segunditos Que cambie el cable Porque el tema El cable Espera Bancame Uh Acá estamos Este es el cable Es que quise usar este Ahí está Ay Este es igual a nada Pero se trabo acá Qué hijo de puta Uy Entro con toda Quedo ahí Metida Quedo Ahí está Ahí está ¿Cómo ¿Cómo se llama Tu nombre? Tenemos un llamado Personal Conexión Bueno Qué bien Personal Tenemos un llamado Al aire Ya la gente Se fue a la mierda Ya Se fueron a hacer Delicioso Claudito Hola Mi hermano Ñaño ¿Ahora sí me escuchás? Te escucho Bárbaro Qué grande El cable De mierda Es que tengo Cambia 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 Mujeres Oh Ojalá ¿Cómo Hermano? Tengo acá A alguien Que te conoce Ay Si no la Conoceré Por favor El mate Hija A ver A ver A ver Hola Claudio ¿Cómo estás? Hola ¿Puedo decir el nombre ¿O no? No No puede decir el nombre Amigo En serio Le mando un beso enorme Che Eso también No puede decir el nombre Porque si no Su marido se enoja Uno de los tantos maridos Oh Qué gran Poliamor Poliamor ¿Sabés por qué así, no? Y no sé Debe ser por la cantidad De veces que la gorrearon Él sabe algo Que yo no sé Parece ¿Vos qué sabés, amigo? Mira, con ella Tenemos tantas historias lindas Años que nos conocemos Y la verdad que Que bueno Me encanta Verla ahí ya, ¿no? Como Haciendo partícipe De tu programa Che, fuera de joda Si tiene bode Si tiene bode Para la radio, ¿no? Tiene, tiene Tiene mucha Mucha buena onda Energía Y sobre todo Una gran mina Así que Si remil pasa Si remil pasa, hijo Está atrás Es muy bueno Muy bueno Está haciendo pasantía Acá en la radio FM ¿Vos fumás? Me encanta Me encanta que esté ahí No sé si está en la radio En la libertad también ¿O no? Estuvo Estuvo Sí, sí Porque también Ahí con el Ariel ¿Lo conocés al Ariel? El cantante Ariel El Sabor Ariel El Sabor Qué grande Bueno, él es el dueño Pues del programa La Magia Musical No, le mando Un abrazo grande Para Ariel también Que bueno Que algún día Ah, no sé Se está mirando No, no, no No, ya debe estar Ya debe estar Durmiendo Porque él trabaja Viste, temprano Y mirá Ya dentro de unas horas Acá para no más Que se despierta Ah, mirá La hora muy temprano Y yo sí ¿Vos cómo andás? Tanto tiempo Bien, bien Bueno Bien, bien Así entre nosotros ¿Cómo estás de salud Un año vos? No, bárbaro Ajá Bien ahí No sé para qué te hablo Me hace falta Un buen batero Ah, no sé Yo le puedo conseguir Yo conozco un par de bateros Que son capuche Mentira, mi hermano Vos eres el mejor Con el uno No, yo soy el que hago la diferencia Eso sí te puedo decir No, no, no Un buen batero Ustedes No seas el humilde Está bien, está bien Gracias, ñañón Así que Bien, bien Bien laburando Bien laburando a full radio Estamos con los dos programas Estamos con los boliches también Así que no ¿Qué programa? Decime de paso Ya que hay un par ahí mirando Porque sabés que Ah Bueno, contame Contame en qué programa estás En qué horario Porque yo Bueno Por ahí te Mira, a la mañana estamos Rosario Lerma Todos los días ¿Te vas a Rosario Lerma a hacer radio, hijo? Nos vamos, nos vamos Rosario Lerma Bien ahí En realidad A ver Podría hacerlo desde casa Así como hago yo La tecnología, claro Vos viste que ha Pero Ha cambiado Pero me gusta ir a la radio Claro Vos querés que Que es otra cosa Vos querés que las chinitas te vayan a ver ahí a la radio, ¿no? Claro Que las chinitas vayan Claro ¿Me entiendes? Música Música al palo Yo te voy a ver también todos los días, hijo Cuando quieras, mi hermano Te ha invitado Cuando usted quiera Cuando te voy a llegar Y tu vaca haga beso De una Sí, no hay problema Vos antes Vos antes Yo te espero Bueno, ñaño Los besos abajo del pupo Son los más ricos Sí, claro Bueno, la mañana entonces ¿Estás de lunes a viernes ya en Rosario Lerma? Marte Marte a sábados Ah, de martes a sábados ¿Cómo se llama el programa? El exclusivo Le pusimos el exclusivo Sí Sí, vi que transmití por ahí de vez en cuando Hace un pedacito, ¿no? Sí, muy de vez en cuando No, no, no lo hago mucho Sí No soy mucho de... A ver, hace mucho que no transmito, ¿no? Pero bueno, es como vos decís El tema del... De transmitir Que te censuran mucho El tema de la música Y por ahí, bueno Derecho a autor Claro, derecho a autor Sí Y cuando yo transmito, bueno Trato de poner lo mismo, ¿viste? Así, temas que no están, digamos Registrados Sí Para poder hacer un ratito el vivo Claro Porque si yo Te muteas Llego a hacer un programa entero Con todas las músicas El primer tema Nomás ya te bloquea Claro, me entiendes Así que bueno Por eso también no hacemos mucho Mucho vivo Pero... Pero sí, o sea Este... Bien Es una radio que es muy Muy escuchada Lo que es todo el Valle Lerma Es muy, muy escuchada Para darte una idea Es como la... Como la 1 acá Como la 1 La líder, ¿me entiendes? Entonces sí Una radio muy escuchada Así que bueno Este todos los días Y a la tarde Sí, acá Yo tengo acá Con un equipo hermoso Que tengo de... Está rezar para esa radio, hijo Hermosa radio Sí, hermoso Qué hermoso lugar Hermoso lugar La ubicación El dial La gente que trabaja La verdad que muy contento Es más, te digo Hay veces que Que prácticamente no voy ¿Viste? No voy muchas veces ¿Por qué? Porque el tema es que Vos sabés que ya Los mismos chicos Ya como que se Amoldaron Hacer el programa Como que yo estoy Más, digamos La parte de la producción Del programa Ah, está ¿Me entiendes? No, son chicos Tengo una compañera Que estuvo trabajando Para Canal 26 Mira No, no, no Son Grosos Son todos grosos Grosos La verdad que me saco El sombrero con ellos Porque Te enseñan Y te enseñan a vos Me enseñan a mí Hermano Me enseñan a mí De verdad Sí Pues son muy buenos Son muy buenos Haciendo lo que hacen Cubriendo todos los espectáculos Los eventos Que hay en todos lados Bueno, el nombre del programa Ya lo dice todo ¿Cómo se llama? Infiltrados Chango ¿Te gusta el chumerío? Me encanta Me encanta Amo el puterío Claro Ese es lo que más vende ¿Qué no? Obviamente Vos viste Es lo más vendible Pero bueno Estamos a todos lados En todos los eventos Deportivos Musicales Por ejemplo Mañana Bueno Se va a cubrir Luciano Pereira ¿En dónde está Luciano Pereira? En el estadio de Elmi Esta mañana Ay, no Yo te remí el perdi Sí, sí No, bueno Hay festivales Hay muchos festivales Está el carril 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 El sábado Perdón Hoy fueron a Fueron a buscar Fueron a cubrir El salta básquet También Así que bueno Tenemos dos periodistas Deportivos También No, no, no Un programa Que Que bueno No, este Bueno Y ahí es todo audio Todo audio Todo audio No hacemos vivo No, y Y digo por las notas Que van a hacer Y todas esas cosas No, también video Hacemos video Y las subimos Al 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 Instagram Instagram Ah, tiene Instagram Sí, Instagram Y este Y bueno La página del Face También Que es Infiltrado 92.5 Sí Y subimos todas Las entrevistas Con aire Con el chaqueño Y siempre Y tienen muchos sorteos ¿No? Muchos sorteos Muchos auspiciantes Exactamente Buena onda La gente que nos acompaña Movita Que bueno Nosotros vivimos de eso ¿No? ¿En qué día Sí, totalmente Eso es lo que quiero llegar yo También para preguntarte 92.5 92.5 La que era la latina Ajá Claro Hace más de 40 años que está la radio Así que Una audiencia Hermosa que tenemos Sí En un horario hermoso También de 6 a 8 Que es un horario muy comercial Muchos comercios Que nos escuchan Claro Bueno Así que No, bien Por suerte Bueno En lo mío Como siempre Así que Elaborando a full Dos preguntas Que te quiero hacer Dime mi hermano La primera ¿Hace cuántos años Que estás en la radio? Ah, hermano Dejame que saque cuenta Sí Acá cuenta Creo Creo que estoy ya ¿Más de 15 años? Más de 15 años Mira Más de 15 años 15, 17 Ponés 17 Sí 17 años 17 años fácil Y así que estamos entre nosotros Igual ya se fue la gente Porque tenían que hacer delicioso Seguro ¿Vivís de la radio o no? Se vive Se vive de la radio Hay que Hay que Se vive de la radio Hay que hacer un Hay que laburar mucho ¿No? Sí Laburar mucho Hacer un buen proyecto Hacer un buen programa Entretenido Depende de lo que te dediques También Claro Si haces un buen programa La gente La gente Está pendiente Los mismos auspiciantes Llegan solo Que eso es bueno Esa es la Es el tema Cuando Cuando el auspiciente Te busca Es porque Está haciendo bien las cosas Exacto Porque la gente Cuando Claro Cuando te llaman O te llega un mensaje Y te dicen Amigo ¿Cuánto me sale a auspiciar En tu programa? Es porque Estás haciendo bárbaras Las cosas Claro Y gracias a Dios Eso es lo que Nos pasa a nosotros Por el Los programas Así que Que bueno Se vive Se vive ¿No? Se vive Y se Si laburas bien Se vive ¿Y te encanta? ¿Te gusta? Ah sí Digo la radio Aparte de esa Güey Ah sí La radio Es una profesión Muy linda Es parte de tu vida Es algo que Que ya A esta altura De mi vida No me imagino Eh Hacer otra cosa Eh No sé si radio En su momento hice televisión ¿Dónde hacías tele? En Rosario de Lerma También Hace un programa musical Todos los días Ah ¿Eso hace cuánto fue? Y fue hace Antes de la pandemia Estuve como Años Luego se vino la pandemia Bueno Y dejamos Levantamos el programa Sí Pero bueno Con las ganas De devolvernos Pero creo que voy a estar ligado Toda mi vida A lo que resta A lo que son los medios de comunicación Que es lo que me gusta Claro Mientras que a uno le gusta Aparte Hermanos Vivir de lo que te gusta No tiene precio Exacto Sabes que vas Hacer lo que te gusta Llega el fin de semana Cobras Las publicidades En este caso Llega la noche Te vas a un boliche Donde vos sabés Que vos estás laburando Te pagan Y nada ¿Me entiendes? O sea Y vivís de algo Que realmente Es como Como que si no Trabajaras ¿Me entiendes? Claro Es como La típica frase esa Busca algo Busca un trabajo Que te guste Y no trabajarás jamás O algo así Claro Exacto Mira Hay Dani Dani que también trabaja Que comentó El chango es de Chaco Y pone Tema de radio Es ser voz normal O sea Claro Con uno Así como es Exacto Por eso te digo Dependiendo El estilo Y el programa Que vos quieras hacer Porque bueno Tienes Diferentes Formas De comunicación O de hacer radio Claro Podés hacer entretenimiento Podés hacer deporte Informativo Informativo Un magazine ¿Me entiendes? O sea Dependiendo a lo que A lo que vos quieras llegar Yo en este caso Por ejemplo A la mañana Hago todo lo que es Entretenimiento Música Canciones Consigna ¿Me entiendes? Todo entretenimiento Cero política Música De cumbia O de todo Le meto Por ejemplo Los martes Hago clásico Hago retro Ya sea Música De los 80 Matinos 80 90 2000 Música También cumbia 80 90 2000 ¿Me entiendes? O sea Todo retro Está buena la radio Está buenísimo La radio en sí La radio Porque ahí vos sos libre De poner el tema Que vos quieras Claro A cualquier hora No salta nada Exacto Exacto Y bueno Y después los otros días Ya Bueno como trabajo Para la familia Yonar Que son los que hacen Carpa Tienen boliche Bueno obviamente ¿En la carpa Fuiste a Nima En la carpa o no? No Este domingo No fui Che Pero Pero ibas Sí Sí Es más Este domingo Está Gastón Yo tengo Ah sí Sí me pasaron el dato Sí me pasaron el dato Capaz que vaya Avisar hermano Vamos ¿Cuánto sale la entrada? No 2000 3000 2000 Escuchame Sacame una duda Una amiga me dijo De que Yonar Bueno de Rosario El mono Los domingos Hasta las 5 No Cuando el Al otro día es feriado Es hasta las 5 ¿Sabe por qué? Porque yo entendía Ella me contó De que como que La carpa Hasta las 3 Algo así Y después Hasta las 2 Ah Hasta las 2 Y después yo entendí Que ella me dijo De que después Hasta las 5 Ponen música Nomás Como si fuera Es verdad Había un momento Ah Te comento Hay momentos Que hay veces Cuando se le ocurre Viste Ah Un dueño Que está bueno hermano Justamente Y no hubo algo copado Está bueno ¿Sabes por qué? Porque en mi caso Yo me iría a ponerle Y me quedo hasta la churte Hasta las 5 Claro Y después salgo de ahí Me tomo el colectivo Y ya me vengo Claro Es hermoso Escuchame Tenés todo carpero 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 Hasta las 2 De la mañana Y después Termina el carpero Agarra bien el DJ Señores Bienvenido En la noche Música Música De todo tipo Por favor Que lo hagan así El domingo No Ya no lo hacen Es espectacular No si lo hacían Lo hacían Cuando Como te digo Cuando el otro día Es feriado Lo hacen Cuando es feriado El otro día Lo hacen Lo hagamos feriado Al martes que viene Para el lunes que viene Por favor La verdad Que es algo Innovador Está muy bueno No me mintió Entonces mi amiga No, no, no Así está Está buenísimo Está muy bueno A mí la verdad Que me encantó Esa idea Y bueno Es algo Que está bueno Poder aplicarlo Porque es algo distinto Che Y colectivo A Rosario Hasta qué era De Rosario Para Salta ¿Hasta las 12? Sí Hasta las 12 y media Creo que pasa El último por el centro 2 y 40 Ahora está con el tema ¿No? De que Ya no hay nocturna ¿Puede ser? No Dijeron que no Se hicieron para atrás Que no Igual Igual te digo Que Rosario Tenés hasta las 12 y media Y después bueno A las 5 Tenés el primero Que sale de Salta Para allá Y de Rosario Para acá El mismo también A las 5 Me tendría que hacer Alguna conocida De Rosario O la tendría O la tendría Que llamar Mi ex ¿Tu ex Es de Rosario? De hace Hace Año Ah con razón Vi un par de chicos Igualitos a vos No me quemé Hijo Si son todos López A ver Digo De verdad Poblaste Medio Rosario Somos todos Igualitos Pobre Ya le voy a decir A Alfon Que tiene varios Hermanitos Que te he grabado Y encima hoy Venía hablando Con la Alfon Y la Alfon Quiere hermanito Y Mi mamá No va a tener Hermanitos No quiere Ya tenés Un montón De hermanos Le iba a decir Claro Ya te lo voy a presentar Tienen 15 años Así son los músicos Así son los músicos Y eso que yo era plomo Andaba con las vaquetas Ay chiquita Che Claudio Mi hermano Jugamos a las 9 y media Independiente Ah si Por la copa Si Hoy han quedado afuera Los primos Afuera Racing Con talleres De no sé dónde Talleres de remedio Escalada Saludos para Lanús Para mi prima Patricia Fune Que ella es fanática De talleres de remedio Escalada Justo mirá Oh casualidad Dice Claudio 6 de la mañana Volviendo a la ciudad Dice Maxi Guayma Así es Si Maxi Bueno también es lo mismo Maxi se vuelve Saliendo a la A las 5 Que queda muy Queda cerquita De la parada Así que Hay veces que nos volvemos juntos Y Nos dormimos Perdemos celulares Si Perdiste celular hijo No No paré el celular Un día se me cayó el celular De Machado Sin querer No 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 Sin querer Veníamos así Y yo Maxi Cansado Ya también Claro Cansado Bueno bueno dale Y nos levantamos Bajé Empecé a buscar El celular No estaba No Pero que suerte Que tengo Que eso Ahora vienen Muchos policías Gente que labura En el servicio Penitenciario Si es verdad Claro Y Maxi llamó De su celular Lo atender Un muchacho Que estudiaba Que está estudiando Para oficial Júralo Te jura Recuperó el celu Si Encima ahí cerca En la segunda Creo que Que está en la Pelerini Si no Creo que si Si Estaba ahí Justo le dieron ahí El lugar Así que nada Qué grande Sí hermano Che mira Hablando de grandes Ahí está Nelson Pantoja Dice En Rosario Son todos Copa Y López Dice De los Pantoja Ni hablemos No De los Pantoja Porque el Pantoja Los Pantoja Los Pantoja En Pobloto Todos salen Todos los cobres Esa es la cantidad Mira que Pantoja Iba Cuando era el Juanca No Nada Pantoja Se hace Tiene un barrio Que se llama Pantoja Así como La Milagrosala La Tupac Los Pantoja Te juro Si hay un barrio Se llama Pantoja Hermanos Son todos igualitos Los Lemos también No Los Lemos Los Lemos Hay muchos Lemos En Rosario En serio Fuera de Jodos Hay muchos Lemos Muchos Lemos Lemuel Royce Sí Se hace nomás Pantoja Que vaya Reconoce a todos Los que dejo allá Decirle Che La conocés Vos a la hermana De Nelson Sí ¿Cómo se llama? La Lore La Lore La Lore se ganó un Ferne hace rato ¿En serio? Yo estoy haciendo publicidad de la Lore Porque así vamos a tomar con la Lore Porque ella solita no puede tomarse ese Ferne Aparte Ah mira vos Aparte ya justo la Pia me había contado Que ya había dejado el Ferne Así que nosotros se lo tenemos que guardar No vos sabés que la última vez que fuiste Fue desafío a Pizza Club Claro Y yo te buscaba y no estaba No fui Ese día no me contrató Nelson pues No le digo Che boludo Y vos fumás le digo No me querían llevar Me dicen Nah Dice el vago cobra en dólares Ahora ya es famoso Cobra Quiere la mitad de los que cobran Nosotros tenemos que Que cobra El 10% Todo se lo quiere llevar a él Porque es la estrella Ese es la mierda Es verdad Es verdad Ah está bien No Vos pensás que te iba a decir que no Claro no 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 ¿Sabés qué? Hay que pagar el escolar de la Alfa Un hijo Claro No No ese día yo tenía que tocar Viste que yo toco con el zurdo Por eso no fui Si no me iba de un Bueno no Y la hermana de Nelson Si sacó una foto conmigo Si Le digo a Nelson Hermano Pasame la foto Pensá que me pasó Le digo Pásame el número Pensá que me pasó el número No No me lo pasó Deja amigo Yo te lo paso Totalmente Y que responde Y que diga si es sí o no Mira no Dice aparte De 3 litros Ah el Fernet Dice 3 litros Así que tenemos que ir a la Casa de la Lore Ya estoy invitando a toda la gente Para ir a la Casa de la Lore Yo iba a ir a tomar mate Pero Pero me iba a tomar Fernet Y me vale hermano Claro Con este frío de Fernet Dice Gaby ya no llora Gaby factura Dice mi amiga la Rosita Miranda ¿La conocían la Rosita Miranda? Eh no Creo que no Después ya te paso el número Ñaño No te pase Agrega el grupo Che Eh ¿Qué estás haciendo? A esta hora ¿Qué haces Ñaño? No No A esta hora Miraba el El video Que te pone a ver Sí Y justo apareció Boludeces Y justo apareció ¿Qué onda perdejo? Y apareció con el vivo Y me enganché Y me enganché Ahí un rato Bien ahí Pero no Tranquilo En casa Bien Dice Dice Nelson Si Pizza Club No es de Ceba Dice Es de Claudio Nah Mentira Estaríamos todos invitados Mañana para ir a Pizza Ah boludo Te cuento Ah dale Voy a cumplir Sí Ya 10 años Rosario Lerme No lo puedo creer En la radio ¿No? Pasa Está bien Sí 10 años hermano No puedo creer No puedo creer Eh 10 años ya Y bueno Tengo pensado Hacer algo Así que Que bueno Ya lo voy a hablar Nelson también Llevar a algunas bandas De una Y hacer una cena Y luego meterle fiesta Digamos Viste Claro Así que Que bueno 10 años hijo Hermano es mucho Es mucho Yo no lo puedo creer Todavía 10 años yendo y viniendo A Rosario Es mucho Bueno arranqué Yo Rosario arranqué Únicamente los sábados Luego este Bueno Te llamaron un día Otro día Claro No 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 Me sacan Bueno estaba en zona cero En la red de zona cero A la mañana Claro Hacía doble turno Hacía a la mañana Y a la tarde Bueno vuelve el pato Me acuerdo a zona cero Porque el pato se ve ahí Ah sí Durán Claro vuelve el pato Bueno desde el horario Desde el horario de la mañana Y yo quedo al aire Bueno era que iba a ingresar A la líder Ajá En ese tiempo Y bueno voy Justo un sábado Voy a Rosario Y le cuento a Seba Seba Yonal Le digo che Bueno mirá Le cuento Viste así como Como contarle así Bueno voy a ver si me meto allá Le digo en la líder Para estar a la mañana Y ahí me sale la propuesta Me dice No querés venir acá Mirá Te propongo Bueno hablamos Y de ahí que empezamos Digamos viste De martes a sábado De numeritos sobre todo Claro Hablar de números Te juro que la primera semana No quería volver más ¿Por qué? Y porque era Yo lo veía cansador El viaje Viste Y porque imagínate Era ir un sábado Bueno ibas Volvías bien Digámonos En cama después ya Era como Irte todos los días hermano Ya estaba casi cama adentro ahí Claro Irte todos los días Volvés Hasta que bueno Llegó el fin de semana Viste la primer paga Y olvidaste boludo Con la cara Me gustó Claro Y olvidaste Era normal Hasta que te acostumbrás Empezaría a hacer radio Te juro Te juro que sí Así que bueno Ya 10 años hermano Es bastante Claudito ahí Hubo un menino de mensajes Los chagos Dice Sí pisa Claudio Dice el Maxi Dice Claudio Copa Dice Pero no dice Si va a ir A tocar la bata Mañana Pisa Ah yo Claro vos boludo ¿Y qué tenemos que hablar Del número? No No pasa nada Por eso Es más mira Mañana no tengo nada Pero Pero Mañana está Mañana tenemos Mañana tenemos El show de Si va a ganar Yo voy Ah Uy Encima está el Mano Negra Mano Negra Qué gran Viste el video Viste el video Viste el video que hicimos Con los changos Si hermano Si si Ya están pidiendo La segunda parte Ahí la gente De los valles Que lindo Y bueno Podemos hacer El Vos fumas en vivo Desde Pizza Club No No sea malo Estaríamos yendo El tema Después hablamos si querés Por el tema de la ida y la vuelta Mi ñaño Pero te vas con Maxi Volvés con Maxi Ah bueno Te vas con Maxi Volvés con Maxi Espera Vos que llevas La bata Y si transmitimos Llevo las cosas Para transmitir Claro Si No Hablamos hermano No hay nada más Escuchá Dice Nelson Dice Eh Él es el que no quiere pagar bien Dice A su novio Willy Dice Jajaja No Dígame Claudio Dice Nelson Dice Claudio Te busca de tu casa Dice bueno Te cuento Escuchame Conta Ya Ya Te cuento Vos sabés que Que bueno Lo invito a Willy a la radio Estés acá En Salta No sale Estiloso En ella Ay Todo es Willy Todo es Willy A la semana Willy Campero Empieza al club Ay A Willy lo llevás A mí no me llevás Y una hija de celos Boludo Se puso en modo tóxico No Boludo Ni Yo creo que ni con las mujeres Así boludo Tenías así Músicos tóxicos Sacando de eso Todos son tóxicos Todos Pantoje el más tóxico Pantoje el más tóxico Mario ¿Te acuerdas de Mario Alberto? Sí Ese también de tóxico Ese A mí me toxiqueaba ¿Quién Mario? En realidad me decía ¿Cómo va a poner eso? ¿Cómo va a poner eso? ¿Por qué tanto eso? ¿Qué te paga para...? Después me entero de una cosa Después te va a contar ¿De Mario Alberto? De Mario Alberto Ah sí, boludo No Red tóxico Boludo Mario Alberto Pantoja ¿Qué más? Quememos de una la gente No, sí Mario Alberto Desafío ¿Lobago de Sobredosis? ¿El Fer? ¿Y el Papo? ¿Pablito? ¿Nico? ¿El Tecladista? Armata No, no, no El Checho Checho Ah, del otro Sobredosis Sí, del otro Qué tóxico, hermano Tremendo ¿Quién más? Te digo Sonora Beach De Zona Cero Ah, dale, a ver Contame de Zona Cero Por eso Checho Yo no conocí Zona Cero En lo mejor de Zona Cero No, ¿en serio? Te juro, no Fue impresionante Mira Pero no Eran re tóxicos, hermano Los vagos De los libros colombianos ¿Ah, sí? Otros tóxicos Es guinda No sé si no verán No, no te estás No, no ve nadie También ¿Quién más? En ese momento Viste que la radio De Zona Cero Era furor Era boom Se escuchaba En toda salta Sí Y vos ponías a uno Y ya te mandaba Eh, poneme un temita mía Don Víctor Herba Don Víctor Herba Eh, no Herba no Che No, Herba no Hermano Poneme la canción Si por eso Te estoy tirando Nomás, hermano Si yo voy a estar En Zona Cero Te decía Su mamá que no pone los temas En Zona Cero, hermano Eh, ¿quién era otro? Eh, que en paz descanse Mi amigo José Luis No Eh El de Guanabara De Barranquilla Ah, don Calpanchay Calpanchay Oh, ese te era otro Pero que en paz descanse Sí, sí, sí No, no, no Tóxicos ¿Quién más? No, hay muchos Muchos grupos Que sonando Pero Pantoja Y Armata No Los Vandabel No, los Vandabel Eramos No Los Psicosis ¿Lo conociste a Psicosis? ¿Quién? El Psicosis No Ahora se llama Song Amor Me acuerdo Pero Pero muy poco No, no Trataste Ah, Dani la voz Pero cuando Tacaba en la Rezaca En la Rezaca ¿También? Oh, qué tóxico Bolón Pero ponemos ¿Po, po, po, po? ¿Así te decía? Sí, bolón Dice Ponemos los temas Yo te voy a llevar Te voy a traer Cuando vos quieras En el taxi No, el Vandabel Te juro, boludo Estamos hablando bien Sí, no Sí, obvio Sí, igual no hay nadie Igual Lo que están escuchando Tienen que saber Que estamos Y los DJs Ni hablemos, boludo Los DJs Cada Uno peor que otro, boludo Vos subís, viste Hoy invitado, DJ Qué sé yo, por ejemplo Chicho Colis Salón Sale, Maxi Ah, está bien A él le invitás A él le llevás No El Maxi El Maxi Guayma ¿Es DJ? El DJ Ah, con razón Sí, el DJ Bueno, es el DJ De la Carpa La Estrella Ahora Con fito Ah, qué grande Ah, este Este es el que lo lleva ¿Cómo se llama? El batero A Zeus Zeus Ah, no Con maaca No, va a hacer la mierda Va a hacer nomás Maxi Anda nomás Seguí nomás Tu camino ¿En serio? Que se vaya nomás Mentira, boludo Sí, todo bien Con Chame No, no lo quiere A Zeus No sé por qué Se llevan mal Y entonces Ah, se cagan a beso Porque, ¿qué es lo que toca El Seuc Toca con DJ? Uh, ¿qué ha pasado? No, pero no No se llevan, boludo No sé qué onda, boludo No, no No estamos hablando Espera, escúchame ¿Estamos hablando fuera de joda O estamos hablando de joda? No, estamos hablando en serio ¿En serio, boludo? En serio, boludo El otro día me enteré De un puterío de DJ ¿En la Carpa? No, de otros DJ De por allá ¿De Rosario? No, no, no De acá, de la ciudad Ah, mira Sí, pero no lo puedo nombrar Por si acaso No Yo no tengo nada Yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero mentira Y se puso grosa la cosa, eh No, son re tóxicos, boludo Dice Dice Uh, nosotros los DJ Sí, han cagado a los DJ De verdad, boludo ¿Quién está repomiendo? Ese Dani Dani es de De Chaco De Chaco No, él comenta ahí Porque, mira Él hace entrevistas a banda Entró como También haciendo streaming Así cosas Y ahora ya trabaja en la radio también Ah, mira qué grande Qué groso Bien ahí, eh ¿Maxi, Maxi DJ Maxi? Sí DJ Maxi ¿Tiene Maxi tiene Canal de YouTube o algo? Eh, creo que sí tiene Tiene algo Maxi, manda ahí el link Para que la gente Te vea De lo poquito que hay Pero que De lo que nos ayuda Gracias.